El ex presidente de México, Vicente Fox publicó a través de su cuenta de Twitter las imágenes donde aparece votando. Junto a las fotos añadió el mensaje, es tiempo de votar, de elegir el país que queremos. Votamos convencidos de que México es grande y debe ser mejor. Sal a votar, nadie se queda en casa vota por ti, por tu familia y por México porque el futuro es ya. En los comentarios varios ciudadanos le dijeron que pronto se quedará sin su pensión. Vicente Fox, en compañía de su esposa Marta Zagún, acudieron a una escuela primaria de la comunidad de San Cristóbal, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato para emitir su voto.